que tuvo una visión abierta, literalmente pudo sentir, tocar y ver este día. Y Él dice, está sobre nosotros. Volveremos. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Hay vida después de la muerte. ¿Los ángeles existen? Nuestros sueños pueden contener mensajes del sí. Debemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural. ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Y mi invitado, David Jones, fue un testigo de lo que se refiere como el Día del Señor. Oirán eso en unos minutos, pero David, al comenzar a entender tu vida, francamente, no sé cómo sobreviviste, cómo lograste pasar por todo eso. Es más, a la edad de 11, tu padre te dio tu primer trago y luego te volviste adicto a las drogas y al alcohol. Y tu padre era un luchador. Señor, dime sobre la vez que trató de enseñarte a luchar. Bueno, él era un peleador, no solo en el ring, también en la calle. Y él creyó que hacía algo grandioso tratando de fortalecerme. Así que él me tumbaba y me decía que me defendiera, pero yo nunca iba a golpearlo. Pero cuando fui a un centro nocturno, me peleaba con quien se metiera conmigo, pero no mi papá. Amaba a mi papá y lo respetaba, así que nunca lo golpearía. Pero él quería que fuera como él. Y creo, Sid, que dentro de su ser, él creyó que hacía lo correcto. Ahora, a la edad de 13, una semana antes de que el padre de David muriera, ¿tú sabías qué pasaría? Dime. Sí. El Señor me permitió tener un sueño y muchas personas no dan importancia a los sueños, pero yo sí, siempre han sido mis avisos. Y soñé que estaba en un Chrysler convertible y que iba muy rápido y que golpeaba un terraplén de cemento y él moría. Y recuerdo correr al auto y él estaba, su cabeza estaba abajo, la sangre salía de su boca y dije, papi, no mueras, papi, no mueras. Y él me miró y dijo, hijo, papá lo intentó. Y dejó caer la cabeza y murió y despertó del sueño. Y dije, oh no, mi papá no está muerto. Pero entonces supe que tenía el conocimiento, Sid, de que había terminado para mi padre. Y en la mesa de la cocina le dije a mi mamá, mamá, papá va a morir. Ella dijo, ay, no digas eso. Dije, lo vi en un sueño. Él murió en un accidente de auto. La siguiente semana pasó exactamente como lo vi. Y David no era un creyente del Mesías. David no conocía la Biblia. Pero una noche, cuando tenías diecisiete, tuviste una visión. Y es tan interesante para mí. Esto no fue solo una visión. Él tuvo una segunda de la misma cosa. Después de volverse creyente en el Mesías, es como si Dios conociera el propósito de David. David, antes de que David conociera a Dios, dime qué pasó. Bueno, mi hermana me pidió que cuidara a sus hijos mientras iba a patinar y lo hice. Y puse a los niños en la cama. Y tenía un radio portátil y trataba de sintonizarlo para oír una estación. De pronto escuché a una mujer gritando. Y no era como si estuviera detrás o frente a la casa. Era como si estuviera en el aire. Y cuando caminé hacia la ventana, paré y dije, no, 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 no. Aguarda, aguarda, aguarda. Si voy hacia esa ventana, voy a ver algo que no quiero ver. Pero Sid estaba obligado a ir. Y jalé las cortinas. Era un segundo piso y miré hacia abajo y no vi nada. Dije, no pasa nada malo. Y luego, cuando mis ojos vieron las estrellas en el cielo, de pronto es como estar en una gran pantalla de cine. A color, la luna apareció. Parecía que alguien tomó una pica de hielo y picó la luna. La sangre comenzó a supurar de la luna. Y luego todas las estrellas en el cielo comenzaron a caer. Todas a la vez. Y luego el cielo mismo comenzó a enroscarse como un pergamino. Y pasaba simultáneamente. La luna se volvió sangre. Las estrellas caían del cielo. El cielo se enroscaba como pergamino. Y de pronto vi a una mujer con largo cabello negro. Y ella observaba lo que venía sobre la tierra. Y comenzó a tomar sus uñas y a arañar su cara y a gritar y a aullar. Luego vi cientos de personas corriendo. Miles de personas corriendo. Y el horror en sus caras. Y lo que Dios me permitió sentir fue lo que sentían. Un total desamparo. Terror total. Y de pronto la visión desapareció y caía al suelo y temblaba y me sacudía. Pensé, oh por Dios, ¿qué vi? Sid, yo no sabía nada sobre visiones entonces. Y pensaba, ¿qué debo hacer? Dije, tal vez lea la Biblia. Busqué la Biblia y caminaba por la casa. Y dije, por favor, por favor, Señor, no me dejes ver nada más. Por favor, por favor, no. Pensaba que algo más iba a llegar de nuevo. Dije, por favor. Y fui por la Biblia. La abrí y fui a Apocalipsis al capítulo 6. Comencé a leer sobre el día del Señor y la luna volviéndose roja. Y yo decía, oh Dios, comencé a ver eso. Y dije, Señor, Jesús, mira lo que pasa. He visto esto con mis ojos. De pronto llamé a mi tío Eddie. Él era predicador y dije, le dije lo que pasó. Y él dijo, hijo, Dios solo te mostró una visión. Dije, ¿significa que no estoy enloqueciendo? Él dijo, no, no estás enloqueciendo. Él dijo, Dios te dio una visión abierta. ¿Cuándo vas a decirle sí a Jesús? ¿Cuándo vas a servirle al Señor? Él te ha llamado para ser predicador del Evangelio. Y le dije, no sé si pueda vivir sirviendo. No sé si pueda hacerlo. Y desde ese día supe, dentro de mí, hay algo que debo hacer por Dios. No olvides eso. Voy a decirte algo. Cuando oigas la segunda visión de la que David... A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com-1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1717. Hazlo hoy mismo. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver, ¡es sobrenatural! Mientras veía un programa reciente, Sid estaba enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Seguí cada instrucción que él dio, y luego dijo, ¡ahora habla! Y cuando hablé, recibí el don de hablar en lenguas. Gracias, Sid, por hacer que sea tan fácil. Ahora estoy orando en el Espíritu por una hora al día, como dijiste que debíamos hacer. ¿Qué diferencia hace eso? Descubrí que tenía un tumor de 18 centímetros en el ovario y tenía que pasar por cirugía. El doctor me dijo que no podían descartar que tuviera cáncer. Comencé a escuchar tu CD de Ríos de Sanidad todas las mañanas y todas las noches proclamando el poder sanador de Dios. ¿Y quién diría? Cuando me hicieron la cirugía, el doctor dijo que no tenía cáncer. Sabía que estaba sana del todo. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Bueno, te diré, si yo tuviera la visión que David Jones tuvo, no necesitaría que un tío me dijera que le sirviera a Dios. O sea, yo iría corriendo a servir a Dios. Pero David se convierte en marino, está interesado en su vida, continuamente está cayendo, cayendo, cayendo. Y un día en el trabajo, alguien lo invita a la iglesia a ir con él y tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. ¿Qué te pasó? Mi jefe me llevó un gran cheque y dije, mis amigos y yo saldremos, vamos a festejar la noche. Y pensé sobre eso, le dije al pastor que iría a su iglesia y luego dije, no, no, no voy a ir. Cuando tomé la decisión de no ir, caí en la banda transportadora. Y traté de levantarme, Sid, pero no tenía fuerza. Luego Dios mismo me permitió oír el latido de mi corazón. Dije, oh no. Comencé a desmayarme y quería levantarme, pero no tenía fuerza. Dije, oh no, por favor, comencé a orar. Dame otra oportunidad, por favor, Señor. Iré a la iglesia de este hombre de Dios, dame otra oportunidad. Y volví y todas las personas a mi alrededor me decían, ¿estás bien? Yo dije así, no me hagas esto, iré a la iglesia de este hombre de Dios. Y lo siguiente es que voy llegando a casa, estoy alistándome, llegan mis amigos, fueron a festejar, dijeron, hola amigo. Yo salí, salí al pórtico y dije, esperen, no iré con ustedes hoy. Dije, voy a ir a la casa de Dios, ¿saben qué? Casi muero hoy. Ellos dijeron, ¿qué? Dije, voy. Dijeron, es viernes, es noche de fiesta. Ustedes no pueden mantener mi corazón latiendo, voy a la casa de Dios. Y fui. Y me senté al fondo de la iglesia y tenía una banda. Y este predicador apasionado al que mencionamos, al comenzar a predicar, todas las convicciones comenzaron a golpearme. Y dije, debo salvarme. Y me levanté y al caminar hacia él, de pronto Sid, el diablo dijo, sal de esta iglesia. Sal corriendo, sal de aquí. Y mis piernas se sentían débiles y yo pensaba, no, 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 sé que esto es correcto. Me llevaban a la iglesia de niño, me acuerdo, me acuerdo. Y cuando llegué con él, él dijo, hijo, ¿quieres ser salvado? Yo dije, señor, sí, señor, quiero ser salvado. Y luego tomé su mano y de pronto el poder de Dios me golpeó. Y volé hacia atrás, pero cuando caí al suelo, no había alguien que me ayudara a caer, pero... Fue como caer en una cama de algodón. Luego, de pronto, las chicas me veían. Para entonces pensaba que era un conquistador. Luego dije, ayúdenme a levantarme del suelo, todas esas chicas hermosas viéndome. Entonces lo sobrenatural comenzó. Comenzó en mi estómago, luego llegó a mi pecho, luego hasta mi garganta, luego mi lengua comenzó a clavarse en mi paladar. Y comencé a escucharme a mí mismo hablar el lenguaje celestial como el Espíritu de Dios da. Muy pronto no me importaron esas chicas. De pronto comencé a experimentar tal gozo, una paz que nunca experimenté antes. Yo era adicto a la cocaína, ácido, mezcalina, THC, alcohol, pero Dios me liberó. Ahora tengo una alegría y una paz que nunca experimenté antes. Y me levanté del suelo y hablaba en mi lenguaje celestial. Y luego los acomodadores trataban de sostenerme y el pastor dijo, suéltenlo, Dios lo tiene ahora. Bien, ¿y qué pasó con tu adicción al alcohol? ¿Qué pasó con tu adicción a las drogas? Totalmente libre. ¡Gracias! 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 Instantáneamente sanado por el poderoso Dios de Israel. ¡Te lo digo! Sí. Y cuando Dios toma a alguien como él y tirarlo al suelo, y que hable lenguas sobrenaturales, y liberarlo. Y tenerlo ya han sido unos 25 años los que llevas en el ministerio. Pero voy a llevarte a febrero del 2012. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, me levanté para ir al baño, iba de vuelta y me metí de nuevo en la cama. Y fue como si alguien me tomara por el brazo y me sacudiera. Lo siguiente es que soy catapultado a una visión abierta. Y estoy volando a unos 60 metros sobre la tierra. Y puedo ver los hermosos cielos, el sol y todas las personas yendo y viniendo en la tierra. Madres con sus hijos yendo a la tienda. Personas en las gasolinerías. Empresarios con sus corbatas y portafolios entrando a edificios. De pronto una oscura y espesa nube comenzó a aparecer sobre la tierra. Y luego, de pronto hubo un sonido desde el cielo. Un sonido que nunca había oído antes en toda mi vida. Fue como siete truenos concentrados en uno. El sonido era ensordecedor. No solo molestaba a los oídos de la humanidad, sino que comenzó a perforar sus esqueletos. Al escucharlo, sus cuerpos se sacudían y temblaban. Y este sonido era tan ensordecedor. Las personas comenzaron a gritar. Luego, de pronto, como si alguien tomara una navaja y cortara los cielos. Luego, el Hijo de Dios, con su banda de ángeles y toda su gloria. Oh, Sid y los colores eran gloriosos, espléndidos, magníficos. Gloriosos los azules, los dorados, los verdes. Nunca he visto colores como estos. Y él venía rápidamente a la tierra. Las personas comenzaron a orinarse en el pantalón y a gritar. Y un hombre dijo, no, 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 aguarda, 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 aguarda. Pensé que tenía tiempo, pensé que tenía tiempo, pero era tarde. Todo el tiempo se terminó para la humanidad. Otro hombre era como un tipo indio, bajito. Comenzó a decir, no, 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 es un sueño, es un sueño. Voy a despertar. Pero Sid no podía despertar porque ya estaba despierto. Luego oí una voz del cielo decir, ¡Este es el día del Señor! ¡Ha llegado! Y salí de mi visión temblando en el suelo y sacundiéndome y temblando completo. Y comencé a orar para mí y no oré por mi madre, mi esposa, mis hijos. Comencé a interceder por mí porque Dios me permitió ver tal terror. ¡Terror! Sabemos que Dios es amor y es piadoso y es paciente y es gentil y es amable. Pero Sid, hay una parte de Dios que a la humanidad no se le ha presentado y es el terror del Señor. Tal terror, tal horror y comencé a arrepentirme por mi vida propia. Señor, sálvame. Dios, perdóname. Porque no me permitía sentir lo que todos, todos sentían. Y comencé a arrepentirme porque dije, Dios, quiero complacerte, Señor. Si te he herido o fui contra ti de alguna forma u otra, por favor, perdóname, Señor. Señor, Señor, por favor, permíteme ser digno para volver contigo. He visto el día del Señor. Luego el Señor me habló. Te encargo avisar a toda la humanidad. Y Él lo dijo así. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Sea que te crean o no, dales el aviso. Ya sea que lo reciban o no, dales el aviso de que el día del Señor está cerca. Oíste eso. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a decirte algo. Si eres tibio, si te has descarriado y no estás preparado para el día del Señor, ya sea que vas adelante, encendido para el Mesías, o eres engañado. No hay punto medio. Cree que Jesús murió por tus pecados. Arrepiéntete. Dile que lo sientes. Y cree que Él ha limpiado tus pecados como si no existieran. Y luego di Jesús con tus palabras, te hago mi Señor. Ven y vive dentro de mí. Te hago Señor de mi vida. Haz eso ahora. Dios te ha dado una gran carga para decirle a las personas. Pero simultáneamente, Dios le dice a muchas personas, incluso que no son creyentes del Mesías, la misma cosa. Por ejemplo, a los judíos ortodoxos en Israel, se les dijo que están a unos pasos de la venida del Mesías. En otras palabras, saben que hay algo en el aire. Al mismo tiempo que David tuvo ese sueño. Yo tuve un sueño. Y en mi sueño, ya sabes, ni siquiera estaba... David, yo no pensaba sobre esto. No cruzaba por mi radar. Si alguien me hubiera dicho, el Señor viene pronto, yo habría dicho, sí, yo creo en eso. Pero, verás, tengo 73 años. En el fondo de mi corazón, no estoy seguro en realidad de creer eso. Se supone que debes decir, Él viene pronto. Debes vivir como si Él viniera pronto. Pero, solo parece que hay tanto por hacer. Pero no depende de mi cerebro de maní. Depende de Dios. Y esto es lo que Dios me mostró en el sueño. Él me dijo tres veces, volveré muy pronto. Volveré muy pronto. Volveré muy pronto. David, aquí entre tú y yo, ¿qué creías en tu corazón sobre el regreso del Señor? Vamos, entre nosotros dos. Bueno, no creí que estuviera cerca. Bueno, de acuerdo con las Escrituras y los maestros del Apocalipsis y estudiosos, sabía que vendría, pero no estaba seguro. Pero ahora estoy absolutamente seguro de que Él viene en una hora y un tiempo cuando el hombre menos lo espere. ¿Qué debe hacer alguien que oye este mensaje y cree que es de Dios? Poner su hogar en orden. Lo que sea que deban hacer por Dios, deben hacerlo rápido. Si deben pedir perdón, deben hacerlo rápido. Si necesitan ir con su madre, padre, hermana, hermano, y pedir perdón, necesitan aclarar las cosas antes de que sea infinitamente tarde. Porque el terror del Señor es como algo que nunca he visto en toda mi vida. Muy bien, déjame llevarte. Sé que vives una vida santa. Sé que amas a Dios. Justo después de esa visión abierta, ¿qué hiciste? Comencé a arrepentirme y llorar y clamar a Dios. Pero te arrepentiste, te conozco. Tú te arrepentiste mucho antes de una visión así. No como esta, no así. Porque lo hizo tan real para mí, fue tan real, y fue tan sobrecogedor y abrumador, y vino tan de repente, tal como dijo que sería. ¿Por qué hay tanta urgencia en que des este mensaje? Pues, es más, nunca he visto a alguien con tal compulsión como la urgencia en tu voz. ¿Por qué? Porque hay una unción dentro de mí, de que no tengo mucho tiempo. Tú no tienes mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, y debo predicarlo, y debo proclamarlo, tal como Noé hizo por 120 años que iba a llover. Pero hicieron oídos sordos a Noé, no le creyeron a ese hombre de Dios, pero la Biblia dice, Dios dijo a Noé, suban tú y tu familia al arca. Él abrió la ventana del cielo, y la ventana del cielo derramó agua sobre la tierra, y todo lo que respiraba murió, tal como Dios dijo que sería. Cuando compartes este mensaje, cosas pasan a las personas. ¿Has visto personas que gritan y gimen y corren al frente? Fui invitado a predicar en un avivamiento de una semana. Terminé predicando 21 días. Mientras predicaba la primera noche, las personas comenzaron a gemir, jugadores de fútbol gemían, corrían al altar gritando, niños, adolescentes gimiendo y arrepintiéndose. Y muchos eran cristianos. El mismo pastor, poderoso hombre de Dios, y su esposa comenzaron a correr al altar y dijeron, ten piedad de nuestra alma, perdónanos, perdónanos, oh Dios, y cayeron de cara. Nunca he visto tal convicción antes en mi vida entera. Me decía sobre un evangelista que estaba en una de tus reuniones. ¿Qué le pasó a él? Bueno, después de la reunión, verás, primero cuando oíse el llamado al altar, todos vinieron, el pastor de la iglesia, su esposa, todos los ministros invitados, todos vinieron. Y este evangelista dejó la reunión, y verás, esto es lo que dijo exactamente, David me dio el susto de mi vida con este mensaje. Y él dejó de predicar, él ya no predicaba. Lo siguiente que sé es que comenzó a predicar haciendo avivamientos ocho meses después, murió. Oíste lo que dijo. Oíste lo que él dijo. Verás, la Biblia dice que no sabes cuándo llegará tu fin. Ocho meses después, murió. Y todo, hay alguien viéndome ahora y pensando que estás solo. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! La razón por la cual ves este show es por este momento. ¿Crees que Dios no se interesa en ti? Él te tiene viéndonos ahora mismo, para este momento. Es tu vida. Es tu eternidad. Es tu propósito. Y yo tengo que decirte esto. Si no hubiera temor por no conocer a Dios, no temor por ir al infierno, yo serviría a Dios porque es amor puro. Serviría a Dios porque, comparado con conocer a Dios, es todo. Y comparado a todo, no es nada. Yo quiero que tú elijas este día a quién servirás.